Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Org Most Die 1. En este caso, ¿cómo era la misión? No, era la de asfixia, ¿no? No, creo que no. Bueno, ahora decimos cuál es la misión. Se me ha concedido una nueva arma que se llama mazo, ¿no? Este mazo se colocará en el techo. Estoy por sentado. Y lo que hace es que los pinchos bajan hacia abajo. Vale, perfecto. Muy bien. Campo de lucha, esa es. Campo de lucha. El orden me ha enviado a las fortalezas de la zona occidental. Es una región peligrosa, pero yo me río del peligro. Y de los gatitos, es que son muy monos y graciosos. Jejeje, idiota eres. Idiota eres. Vamos a ver. Ahí está la primera flecha. Veo que funciona así. Bien, tenemos aquí dos grietas. Tenemos esta. Tío, me estoy perdiendo bastante. Esta y esta, ¿vale? Y puertas. Una y otra. Vale. Entonces la idea sería, vamos a coger primero las... Vienen ogros. Los orcos de ballesta, los rapidillos estos y los normales. Vale, bien. Como armas, me estoy cogiendo también esta. Después lo típico. Esta, esta, esta. El brasero. ¿Y os estoy muy ciego? No. Vale, este, ¿no? Los arqueros. No sé por qué yo pensaba que ya tenía también los guardianes. No sé por qué, ¿eh? Vale, entonces puedo otra trampa más. Vale. Una trampa más. Va a ser esta, si la tengo. Ah, no, coño, claro. Esta. Esta es la más importante de todas. Que si no, estoy vendido. Ya decía yo. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues bueno, pues tenemos 7.000. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos 7.000? Es que las posibilidades... Las posibilidades que están bastante chungas, ¿no? Es que las posibilidades están bastante chungas. Porque podemos... Lo suyo sería que pasaran por aquí los... Los orcos. La idea sería que pasaran por aquí, ¿no? Pero es que por aquí me da mucho... Mucho... Mucho yuyo, ¿no? Porque entonces tendría que bloquear con los... Con esto... Ah, no, esto no. El 7 tendría que estar bloqueando... Estas salidas... En plan... No sé si esto se bloqueará así, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Vale, entonces, si vienen... Por esta puerta... Le estoy obligando a... Venirse por aquí. Y si vienen por aquí... Y si vienen por aquí... Esto también se lo... Prohibido, ¿vale? Y... ¿Qué es lo que pasa? Que por aquí se están dando cuenta de que no pueden pasar. Bueno, que pueden... Que tienen que pasar por aquí. Y si ponemos esto... Así... Obligatoriamente tendrían que dar la vuelta entera. O sea, que los que vienen por aquí tendrían que hacer por aquí... Hasta llegar aquí. Que... Esto es que lo tenemos que... Reminar. Esto es que lo tenemos que reminar. ¿Vale? De todo... De todo tipo de trampas que se me van ocurriendo, ¿vale? Como ahora mismo tenemos poco dinero... Aunque para un par de arqueros... Sí que es verdad que... Tendríamos que ahorrar, ¿no? 500.000... Uf... Es que no tengo... Es que no tengo mucho, ¿eh? Tengo 300... 300... 900... Tendría 3... Eh... Arqueros... Tendría 2... Van a ser 2 arqueros ahora mismo para que me ayuden un poco. Van a ser un par de arqueros. Pero... ¿Dónde los coloco para que me ayuden, tío? Los podría colocar aquí. Uno aquí... No. Uf... Es que esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. Porque esto se supone que yo por aquí... Si me monto... Llego aquí arriba. Pues tiene muy buena visión para ponerlo aquí arriba, ¿sabes? Mira, los voy a poner aquí esquinaillo. Uno. Uf... Demasiado esquinao, ¿no? Uno y dos. Y tengo... Para una trampita... De estas por aquí. Es que lo vamos a tener que hacer así. Espérate. Bueno, vamos a ver. La idea... La idea va a ser para que luego lo hagamos lo más rápido posible. Una vez que desatemos la horda... Todo esto, todo este pasillo lo vamos a minar, ¿vale? Todo este pasillo lo vamos a minar. Y luego lo que vamos a intentar... Es alargar el recorrido de los que vayan a pasar por aquí. Intentarlo alargarlo lo máximo posible. Hacer una especie de laberinto para que les cueste llegar, ¿vale? Entonces, este en un principio lo ponemos aquí. Aquí en medio. Sí. Sí, sí. Lo vamos a poner ahí en medio. Y todo lo demás lo vamos a ir minando de objetos, ¿vale? Pues listo, chicos. Pues venga, vamos a darle. ¿Cuál es el primero? Este de aquí, ¿no? Pues vamos a quedarnos aquí. ¡Uf! Es que ya te vienen con los escudos. Te vienen ya con todo, tío. Ahí los arqueros ayudándome. Por favor, por favor, ayudadme, ¿eh? Vale, vale, bien. Vamos a ir poniendo trampas. En un principio las sencillas por ahora, ¿vale? Vamos a minar el suelo de sencillas. Tío, estoy mareado, tío. Se mueve súper mega rápido esto, ¿eh? Es que por ahí no van a llegar a ningún lado, ¿eh? No deberían. Tenemos 20, ¿no? Bueno, pues se supone que a estos deben de morir rápido. Vale, bien. Seguimos aquí con las minas fáciles estas. Una, dos, tres, cuatro. Y voy a ahorrar. Vale. Vamos a desatar la horda, ¿vale? Porque no queremos perder el tiempo, ¿vale? Esta la hemos puesto mal. No deberían de matar a los arqueros, ¿eh? No deberían. Bueno, perdona. A ver, los ballesteros suyos se van a cargar a los nuestros, ¿sabes? Pero que no... Deberíamos de impedirlo. Es que son un montón ya, ¿eh? Vale, vale, vale. Esta horda la tenemos. Vale, 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 vale. Vamos a vender esto. ¿Lo puedo vender ya? Vale, vale. Entonces, vamos a poner aquí... No, sí. Esto sí lo vamos a mantener. Estos son los que vamos a vender ahora, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! Me van a matar, ¿eh? Como siga así, me matan, ¿eh? Y eso es malo. Voy ahí a por vida. Es que también influye mucho la velocidad... A la que nosotros nos tengamos que cargar todas las oleadas. Esperemos que nos den todos los cráneos. Vamos, 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 vamos. Ahora, ahora en esta oleada nos tenemos que quitar los pinchos de abajo para poner... Vamos a ver. Estos de aquí, ¿no? A ver, ¿están todos ya afuera? No, 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 no. Vale, ahora... Estos fuera, fuera y fuera. Y el 6... R, R, R... Vale, y ahora pinchos de estos laterales... Solamente puedo uno, vale, va. Ya está, ¿a qué le vamos a hacer? También me hubiese gustado a mí. Vale, vale, esto ya empieza... Esto ya empieza a hacer fupa, ¿eh? Esto ya empieza a hacer fupa. Esto ya empieza a hacer fupa, ¿eh? ¿Quién falta? ¿Cuño? Vale. ¿Eh? Vale, entonces no vamos a perder mucho el tiempo aquí, ¿eh? No vamos a perder mucho el tiempo aquí. Vamos a poner... Más trampas de estas de... De pared. ¿Vale? Por aquí, por aquí. Estas las vamos a quitar... Por si las moscas... Y vamos a poner aquí otros retardadores... U otro... Retardador aquí... Pinchos aquí... Y no puedo poner ya lo otro... Pero sí que vamos a poner... Un arquero más... Un arquero más... Aquí. Y venga, lo desatamos ya, ¿eh? Vamos. Hombre, yo creo que ya... Esto está... A ver, para los ogros... Que ya tienen que estar a punto de venir... No, ¿eh? Los ogros van a hacernos mucho, mucha, mucha, mucha pupa, ¿eh? Los ogros nos van a hacer mucha pupa... Pero bueno, vamos a intentar aguantar como sea... Es que esto es... Esto es hacer daño por hacer daño, ¿eh? En un espacio súper mega reglucido... Intentar hacer el máximo daño posible, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Por aquí también... Más, 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 más... Más, más, más... Ya tienen que estar viniendo los ogros, ¿eh? Ya... Están tardando muy... Están tardando mucho... Son 8 de 10... Nos faltan unas cuantas oleadas, ¿eh? Nos faltan 2. Yo creo que en esta ya sí que tiene que venir un ogros, ¿eh? Vamos a intentar a ver si aquí los paramos un poco Bueno, estoy ahí, estoy haciendo... He hecho antes un poco el tonto, ¿sabes? Porque no he pillado yo el vicio yo todavía... Vale, va... Seguimos, 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 seguimos Con los pinchos, vamos a seguir con los pinchos un poco, ¿vale? Vamos, seguimos Vale, vale, vale Uno menos, ¿eh? Uy, yo ya sé dónde voy a colocar aquí más, ¿eh? Uf, 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 uf... Que vienen, que vienen, ¿eh? Que se aproximan Vale, vamos a poner aquí también... En este lateral también... Lo vamos a poner En este también Y en este también En este también En este también Eh, arquero Va, 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 hace falta Es que vamos a poner aquí de todo, tío Ya todo No, no, no Desáltala Desáltala la horda, tío Desáltalo todo ya, ¿eh? Los rapidillos estos me dan mucho miedo, ¿sabes? Vale, vamos a ver A ver si... Viene Es que son dos, ¿eh? Yo creo, ahora Eh, ahora me ha pillado este, ¿eh? Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, ¿eh? Eh, este también Toma ya Eh Cinco cráneos Cinco cráneos Por favor Hemos ido lo suficientemente rápido Yo creo, ¿no? Sí, señor Sí, 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 sí Cinco cráneos Cinco cráneos Sí, señor Uf Complicado Pero... Yo creo que la estrategia funciona Es más Lo hemos retenido En... Como aquel que dice En cuatro metros cuadrados Todo, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado mucho, chicos Pues... Pues, chicos No... No... No os canso Más, ¿vale? En el próximo... En la próxima misión Pues seguimos, ¿vale? Venga, hasta luego En la próxima misión ¡Gracias por ver el video!